¿Cuánto quisiera escribir sobre nuestras largas tardes? Nuestros desvelos en la cama, las interminables canciones al oído y los incontables te amo que escribiría en tu piel. Pero eso no me impide escribir de lo que siento al mirarte a través de la pantalla o sobre lo mucho que sueño despierta sobre qué será lo primero que haga cuando te tenga cerca. Recibir tus mensajes a las dos de la mañana y lo mucho que repito a tus audios antes de dormir. Aunque no he tocado tus manos, ni sé la temperatura de tus brazos, ni cómo es que encajaré entre tu pecho o si mis besos te sabrán lo suficiente buenos, solo sé cuánto desearía experimentarlo, tal vez equivocarme y regresarme con las maletas llenas de promesas, pero lo que siento ahora, ni quién me lo pueda canjear por algo mejor. Los kilómetros no son más que eso, números. ¿Y qué son los números en comparación con lo que siento al escucharte? Si ya tus caricias han viajado grandes distancias sin tomar el tren y me haces cosquillas sin ponerme una mano encima, me besas como nadie jamás lo ha hecho y nuestros labios se conocen tanto sin haberse rosado. Al final, siempre vemos la misma luna, el mismo cielo, las mismas estrellas y caminamos bajo el mismo sol. Estamos en el mismo planeta y eso basta para sentirte cerca. Imagina que hubiéramos nacido en otra galaxia, pero estamos aquí y de algún modo coincidimos. Que el amor a distancia es de tontos, entonces quiero seguirlo siendo, la más tonta si es posible y que me coronen por serlo más cada día. Pero si hay tantos corazones a centímetros de distancia y parece que los separan mares, que me nieguen entonces que corazones a kilómetros pueden sentirse bajo el mismo techo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!